Hola, muy buen día. Yo soy María José Durán. Y yo soy Isabela Velázquez. Somos del Colegio de los Amigos de la Ciencia. Del grado 99. Y el día de hoy les venimos a presentar un indicador de pH casero. ¿Qué es pH? Es la concentración de hidrógeno en una solución. Es decir, nos indica la acidez o vacilidad de una circunstancia. El indicador de pH reacciona la acidez o vacilidad cambiando su color. Escala de pH. Es una medida que va del 014, pues decir, que representa un pH de otro. Antocianina. Es el indicador que se encuentra en el tejido de la col roja. En este experimento vamos a utilizar col roja, bicarbonato de sodio, ácido acético, tradicionalmente como lo llamamos de vinagre, alcohol etílico al 96%, amoníaco, limón y agua destilada. Vamos a necesitar un mortero donde colocaremos el alcohol etílico al 96% en nuestra col roja para extraer la antocianina. Y luego procedemos a echarlo aquí en nuestro vaso precipitado. Ahora procederemos a probar nuestro indicador de pH casero con nuestro extracto, con ácido acético. Limón. Cuando son ácidos, generalmente se van a tornar unos colores entre rojos y rosados. Ahora continuamos con las bases, bicarbonato de sodio, amoníaco. En las bases generalmente se tratarán colores entre verdes y a su último continuamos con el agua destilada. Ahora para cerrar, una de las conclusiones que tenemos de este experimento es que la antiocianina se decolora al tener contacto con bases y ácidos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.